Hola amigos, ¿qué tal ese pádel? Espero que bien. Y si no, ya sabéis que siempre, siempre, siempre le podéis echar la culpa a vuestro compañero. En el capítulo de hoy nos va a acompañar Pedro Alonso Martínez y nos va a mostrar el enorme potencial que tiene la dejada. Espero que después de ver este capítulo lo metáis en vuestro paletero. La dejada, o el arte del engaño, como a mí me gusta denominarla, la vamos a analizar bajo dos puntos de vista, el táctico y el técnico. Táctico. No siempre es suficiente con desplazar a tus rivales por el fondo de la pista a base de profundidad. La dejada proporciona otra dimensión a tu juego, ya que obliga a tus rivales a desplazarse hacia adelante y muchas veces tener que envolver hacia atrás, quedando descolocados y con dificultad para encontrar una zona de recuperación para los siguientes tiros. Además, en el momento que realices dos o tres dejadas, aunque no sean buenas, tus voleas profundas tendrán mayor efectividad al tener que variar tus rivales su posición en el fondo. Si las realizas en cruzado, tendrás más pista para no fallar. Utilízala en pistas lentas y en climas húmedos, ya que el bote de la bola suele ser más bajo. También fíjate bien en la movilidad de tus rivales. Evidentemente, es más efectiva y más útil contra rivales que tienen poca movilidad. Técnico. La dejada es un arte y la clave del éxito es el engaño. Por ello, hasta el último momento, la preparación tiene que ser la de una volea normal. Y solo en el último momento, tener en cuenta los siguientes aspectos. Utiliza una empuñadura continental, ya que es más fácil producir un efecto cortado. Realiza la misma preparación que para una volea normal. Retrasa el punto de contacto para poder frenar la bola. Y utiliza menos acompañamiento, ya que estás utilizando menos potencia y más efecto. Adopta la misma posición de espera que para una volea normal. Pero relaja la rodilla delantera al moverte hacia adelante a la hora de golpear. Para terminar, cuando la entrenes, fíjate bien en si después de botar la pelota, se queda por debajo del nivel de la red. Si es así, vas por buen camino. Bueno, Peter, pues muchas gracias por acompañarme en el capítulo de hoy. Ya sabes que te deseo muchísimos triunfos para este año. Y además, me ha gustado mucho que hayas ido con la dejada, que es uno de tus golpes estrellas. Seguro que te ha dado muchísimos puntos. Y me gustaría que me contaras algún anécdota. Bueno, Rubiro, antes de nada, darte las gracias por la invitación. Me ha gustado mucho colaborar contigo. Hace un programa fantástico. Y bueno, hay una dejada que tengo, que la recuerdo con mucha ilusión. Y fue un punto de partidos, una semifinales de un campeonato de España por equipos. Que conseguimos pasar a la final, dando el punto de decisión a Cataluña. Y me quedo con eso. Esperemos tener muchas más en el futuro. Pues claro que sí. Espero que este año haya muchas mesas. Seguro que sí. Bueno, por lo demás, pues muchísimas gracias a todos. Espero que el vídeo os sea útil. Y si os gusta, os suscribáis a mi canal de YouTube Ventaja Cholla. Por cierto, en la parte de abajo de los comentarios, seguro que muchos de vosotros tenéis un montón de anécdotas a través de la dejada. Prometo leerlas todas y contestar a todas. Y por lo demás, pues nada, nos vemos a través de las redes en el siguiente capítulo de Ventaja Cholla. Chao.